Esta plantilla me la pidieron mucho en los comentarios, es una plantilla que está más orientada a aquellos emprendedores que tengan que manejar fecha y hora de turnos o de algo en particular. Quedate en el video porque esta plantilla es una plantilla muy casera y necesita de algunos trucos para que la haga funcionar. Así que quédate que te lo explico. Bueno, lo que me preguntan siempre es para qué tipo de Windows funcionan estas plantillas y tenemos dos alternativas. La versión de la plantilla que funciona para WhatsApp de escritorio, que es el programa que uno se baja, esa plantilla funciona bajo Windows 10, pero no porque la plantilla tiene limitación, sino porque WhatsApp escritorio no viene para Windows 7, se actualizó y viene de Windows 10 en adelante. Si tenés Windows 7 y querés hacer andar, funcionar la plantilla, utiliza la versión de la plantilla que es para WhatsApp web. La diferencia que tiene el WhatsApp de escritorio con la plantilla del WhatsApp web es que la del WhatsApp web es un poco más lenta. ¿Por qué? Porque tiene que abrir una página de internet, tiene una demora en la carga de esa página de internet y después va a quedar la pestaña abierta. No funciona para los sistemas operativos Mac. Tuve algunas consultas, pero bueno, no tengo plata para comprarme una Mac, así que si quieren que programen una Mac, hagan muchas donaciones para que lo pueda hacer. Si eso funciona, va. Y ahora presta atención porque hay dos cosas muy importantes que tenés que hacer para que la plantilla funcione. Lo primero es desactivar el antivirus que detecta el código que tiene esta plantilla como un virus o como algo vulnerable a la seguridad. Y la plantilla podés ver, ahí es el código abierto, no hay nada raro. Para desactivar el antivirus te venés acá, botón derecho, ver panel de seguridad, ponés protección contra virus, ponés administrar la configuración y acá lo desactivas y listo. Había mucha gente que me decía que mis plantillas son intentos de hackeos que no iban a desactivar el antivirus. Me parece perfecto que desconfíes, no la bajes a la plantilla. Las demás personas que la están usando no tienen ningún problema. La plantilla está ahí con el código para que lo veas. Así que no hace falta que dejes comentarios así malicios. Y última onda ahí, págate una plantilla, una de esas empresas que te hacen plantillas, para que envíen los mensajes masivos. Lo segundo que tenés que hacer, obligatorio, es cuando estás utilizando la plantilla que es para WhatsApp de escritorio, antes de enviar los mensajes, antes de enviar los mensajes, asegúrate de que el cursor esté acá, en la zona de mensaje. Porque si vos lo envías y acá no tenés nada, no tenés un contacto y no tenés el cursor en donde vas a escribir, la plantilla se queda en el primer mensaje y no funciona. Bueno, también te voy a mostrar cómo podés descargar la plantilla porque es otra de las cosas que me están diciendo. Mientras yo te voy mostrando eso, vos podés irte suscribiendo al canal para que esto siga creciendo y yo pueda llegarle a más personas. Mira, la descarga te la voy a mostrar con un video que tengo yo de envío masivo de tarjeta, que lo podés buscar ahí en mi canal. Vas a ver que cuando te vas a la descripción de los videos, vas a encontrar el link para descargar la plantilla y un link sin publicidad. ¿Cómo se mantiene mi canal y mis videos? Bueno, con las donaciones y con algunos ingresos que obtengo de estos enlaces patrocinados, que no son nada del otro mundo. Mira, vos abrís el enlace patrocinado, te lleva a esta pantalla, le pones que sos humano, esperas literalmente 3 segundos y en 3 segundos se te va a habilitar el link de abajo. Ahí apretas en el link y te lleva a la página a donde podés descargarlo. Si no, lo que podés hacer es descargar la planilla directamente sin publicidad. No hay problema, comeremos arroz con mi familia, ¿qué nos hace no comer carne? Bueno, y si llegaste hasta esta parte del video, te mereces ver una prueba del funcionamiento. Yo me voy a venir acá al teléfono, voy a cargar mi número de teléfono y les voy a mostrar cómo funciona la planilla. El teléfono no se ve porque yo lo bloqueé para que no salga público en el video, no es que la plantilla no lo muestre, no empiecen a dejarme eso en los comentarios. Fíjate que cargo un contacto, pongo nuevo contacto y me habilita otra fila y acá puedo cargar otro más. Yo voy a poner mi número de teléfono para que me llegue a mí, a mi WhatsApp, que eso lo pueden hacer ustedes y es lo que utilizo yo para testear las plantillas. Entonces, de acá para abajo pueden poner todos los contactos que quieran. Yo voy a poner dos nomás para hacer la prueba. Me vuelvo acá al mensaje. Recuerden que se va a mandar el texto que escriban acá en las cajas habilitadas, unido con la fecha, la hora y el nombre que tengan acá en los contactos. Entonces, voy a enviar, me pregunta si el curso está en la zona de mensaje de algún contacto. Opa, qué buen mensaje. Bueno, me voy a fijar, lo pongo ahí por las dudas, vuelvo a la plantilla y envío. Y ahí disfruten del envío masivo a esos dos contactos, bueno, que termina siendo el mismo número. Termina, vuelve a la plantilla. Bueno, si tenés alguna sugerencia me la podés dejar en los comentarios, así puedo seguir programando o te puedo ayudar con alguna plantilla que te haga falta. Si no tenés sugerencia, dejate un tremendo like en el video, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y te veo en otro video. ¡Suscríbete al canal!